Gracias por estar aquí. Gracias por venir a visitarnos otra vez. Como saben, todos los domingos venimos a poner un video nuevo para ustedes. Para tal vez tratar de decirles, ¿sabes qué? Van las cosas mal. Hay que ponernos. Y esta no es la excepción. Entonces vamos a... Tenemos este video en vivo y gracias por estar aquí. Si tienen saludos, bienvenidos. Dejen los comentarios en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Dejen la parte de abajo. O si tienen alguna relación o quieren debatir este nuevo tema también. Martín nos va a introducir ahorita. Gracias, gracias por venir a nosotros. Entonces nosotros somos una compañía que hacemos micro soldadura. Hacemos teléfonos, reparamos teléfonos más que nada. Desde un trabajo muy sencillo hasta un trabajo un poco más difícil. Entonces gracias por venir acá con nosotros. Si tienen problemas con sus teléfonos, computadoras, tablets. Pueden mandarlas con nosotros. Pueden venir con nosotros. Tenemos cinco localidades en el estado de Washington. Richland, Kennewick, Pasco, Yakima, Spokane. Entonces en cualquiera de nuestras localidades. O hacemos también trabajos por correo. Pueden mandárnoslas por USPS, por UPS, por FedEx, por donde sea. Taxi, Uber. Ustedes dicen cómo quieren mandarnos. Entonces hacemos reparaciones de teléfonos. Y también cada domingo hacemos una reunión con nuestro equipo. Hablamos sobre cómo vamos haciendo en el negocio. Qué necesitamos cambiar. Y debatimos un tema y también lo compartimos acá con ustedes. Entonces en este día de hoy tenemos a qué puedes controlar. Entonces a veces nos pasa que nos preocupamos por cosas que no puedo... Bueno, casi la mayoría de veces. Que las preocupaciones son por cosas que no se pueden controlar. Es por eso creo que uno se preocupa. Por las cosas que no se pueden controlar. La mayoría de veces, la mayoría del tiempo de nuestra vida. Eso es. Por cosas que no se pueden controlar. Porque si las pudieras controlar, normalmente las vas y las controlas. Dices, ¿sabes qué? No me preocupo por eso. Porque eso lo puedo cambiar cuando yo quiera. Entonces, las cosas que no se pueden controlar son las cosas que nos dan un poquito más de inseguridad. Ya sea en emprender un negocio, en trabajar un poco más, en esforzarse un poco más. Porque las cosas que no se pueden controlar es decir, ¿sabes qué? Voy a dar tiempo extra. Voy a poner extra. Voy a aprender extra en mi trabajo. Y uno dice, ¿y si no me pagan? O sea, no puedes controlar si te van a pagar o no te van a pagar. O solo vas a aprender. Te vas a esclavizar, como dicen. Como decimos a veces. Sin haber ninguna paga. Entonces, porque no sabes. Si supieras, ¿sabes qué? Voy a controlar mi pago. Pues si sabes qué, voy a forzar un montón. Y ahora sí me van a pagar segurísimo. Puede que no pase así. Y entonces, como las respuestas son inciertas muchas veces. Entonces, nos preocupamos más por lo que no podemos controlar. Y hay muchas formas de pensar, ¿verdad? Como el gobierno. ¿Qué gobierno se va a elegir para el siguiente sexenio? O dependiendo de donde uno viva. La política, ¿verdad? Y esas son las cosas que... Va a estar difícil. Las decisiones que el gobierno toma, ¿verdad? De a diario. O las deudas que tiene el gobierno. O no, entonces uno empieza a querer controlar cosas que no están en tu entorno. En tu control. Entonces, empiezas a ver. Pero yo he mirado que muchas veces nosotros, o yo por lo menos, quiero controlar cosas que no puedo controlar. Pero las cosas que puedo controlar, ni les hago caso. Exactamente. Y yo creo que es para todos. Porque a mí también me ha pasado. Sí. Porque no recuerdo hace mucho tiempo. Siempre había esto de... El gobierno aquí en los Estados Unidos cuando decían, oh, para el siguiente año, entonces ya el nuevo presidente que se va a elegir. Ahora sí, sí, va a legalizar a todos los indecomentados, ¿verdad? Entonces eso era grande para nosotros. Y estábamos esperanzados. Y eso fue una cosa que yo estaba esperando siempre que el gobierno arreglara mi situación, ¿verdad? Pero tú no hacías nada para... Yo no hacía nada para arreglar mi situación. Y entonces cuando me di cuenta, entonces ahí es donde cambió también. La forma de pensar más que nada. Porque hay muchas cosas que podemos controlar, como decir, que no las controlamos. Queremos controlar lo imposible. O lo que no está a nuestro alcance. Como si yo puedo controlar mi peso. Y ni siquiera le hago caso. La economía de nosotros también. Puedo controlar mi economía. Mi economía. Cada quien individualmente. Y muchas veces no le hacemos caso. ¿Puedo controlar a qué hora me voy a levantar? El esfuerzo, la intención. Correcto. Entonces puedo controlar todo eso. Y a eso no le hago caso. Quiero hacerle caso. Ey, ¿por qué Trump hizo eso? ¿Por qué este presidente está haciendo esto? ¿Por qué la gente se porta así? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué el cliente se enojó? Quiero controlar tu vecino. Quieres controlar tu vecindario. ¿Alguien más? Sin poner control en lo que tú sí puedes controlar. En ti mismo. ¿Quieres arreglar la vida de alguien más? ¿Quieres poner a alguien flaco? Cuando tú estás, pero mírame como yo. O sea, es eso. Es eso. Quiero que Tortuga haga mi dieta que le estoy diciendo. Cuando yo no tengo dieta. Entonces, es la parte que a veces nos da más trabajo entender. Entender o saber, ey, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero que aquella persona cambie o aquella persona haga lo que yo quiero? Si yo no puedo hacer lo que necesito hacer. Exactamente. Lo que sí puedo controlar, no lo controlo. Y a veces es difícil de entender. Porque esto de controlar o poder controlarlo, lo que está en tu entorno, es tan fácil. Lo escuchamos tan tanto que ya se hizo. Es muy simple. Pero lo simple es lo más difícil de hacer. Siempre hemos encontrado nosotros que lo simple, lo más simple, las palabras más simples, son las más difíciles. Ya sea de aplicar o de hacer. Y son las que dan resultado. Ya. La vida es simple. Y por ser tan simple, yo creo que a nosotros nos gusta complicárnoslas. Nos gusta que sea. No, no. Es que no tiene que ser tan simple. Tiene que ser un poco más complicada. Pero no. Es simple. Hay que controlar. Hay que controlar lo que sí podamos controlar. No quiero decir cómo controlar a tu esposa, controlar a tu esposo o a tus hijos. No, no. Tu vida. Tú mismo. O sea, controla cuánto esfuerzo vas a poner. Y qué cosas estás escuchando. Qué cosas estás absorbiendo. Qué cosas estás aprendiendo. O no estás aprendiendo, ¿verdad? O. Si aprende uno a controlar. Entre más yo he aprendido a controlarme yo mismo. He mirado que la gente alrededor dice. Oh, quiero hacer lo que tú estás haciendo. Se nos va. O sea, puedes afectar a mucha gente. Cuando más. Cuando tú tienes disciplinas. Dice Gandhi. Dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿verdad? O sea, sé tú el cambio. Si no esperes que los demás cambien para que tú cambies. O sea, mucha gente quiere controlar una nación o quiere cambiar una nación, como piensan. Y no pueden controlar ni su casa y ni siquiera su casa porque ella es grande. O sea, tú mismo no puedes controlar lo que piensas, lo que escuchas, lo que dices. El esfuerzo. El tiempo que se invierte en el trabajo. La dedicación. El desempeño. Porque muchas veces la gente. Las tareas. Yo he mirado ahora que antes cuando trabajaba para alguien más. Siempre trabajaba uno para alguien más. Claro que sí. Sí, pero cuando uno va y hace clocking en un lugar y ponchas tu tarjeta y dices, ah, entratas a tal hora. Uno está esperando que llegue esa hora para entrar. Y está contándonos el tiempo para salir. Sí. O sea, ese no es esfuerzo. Cualquier persona puede hacerlo. Yo recuerdo cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Trabajábamos en una fábrica, ¿verdad? O sea, entonces había gente ya a los 10 minutos se iban al baño. Porque el baño, sí, el baño estaba cerca de la máquina para ponchar con tarjeta, ¿verdad? Ponchas con tarjeta, te hace un mollito la tarjeta que ahora sales. Entonces están listos para salir antes de salir. Entonces están 10 minutos ya afuera pensando que ya están en la calle, ¿verdad? Pero le están pagando hasta ese tiempo. Correcto. Y bueno, ese es el esfuerzo. Pero uno quiere tener una mejor vida haciendo esas cosas. Exactamente. Cualquier persona puede hacer esas cosas. Quiere una vida extraordinaria. Todas las personas que han tenido vidas extraordinarias han hecho algo extraordinario. Han resolvido un problema grande. Dice John Maxwell, si quieres que el mundo te recuerde o tener una vida extraordinaria, pídele a Dios un problema grandote. Porque todos los que están en la historia y todos los que el mundo lo recuerda han tenido un problema grandísimo que resolver. Y muchos han pagado su vida por resolver ese problema. Martin Luther King. Ese es uno de los primeros. O sea, pagó su vida para resolver el problema de los derechos humanos aquí en Estados Unidos. A Abraham Lincoln también la esclavitud. Pagó su vida. Vamos lejos. Si vas a la Biblia, hay alguien que pagó su vida. Y José, sacrifíqueme. Si es necesario para que ustedes entiendan qué es lo que se tiene que hacer, sacrifíqueme. O sea, hay alguien que paga un precio. Es un problema grande que resolver. Hay un pago grande que hacerse. Entonces, si estás pasando por dificultad, si quieres una vida extraordinaria, haz algo que los demás no hagan. Esfuérzate. Trabaja extra. Es difícil. Falla en grande, dice este actor Washington. Falla en grande. Si vas a fallar, falla en grande. Sí. Entonces. No tengas miedo. Es difícil, es difícil. Y nosotros luchamos. Nosotros, o sea, no hablamos de algo de afuera. Nosotros le hablamos de algo de adentro que sentimos. Y a veces luchamos por venir. Por querer días de descanso. Y por no venir a trabajar. Y por trabajar menos. Y por irse temprano. Todo eso. Por querer estar más acá o más allá. O sea, la vida balanceada no va a existir. Todos tenemos una vida. Todos quieren una vida balanceada. Todos quieren una vida. Ir al parque. Todos quieren después ir al parque. Quieren una vida con sus hijos. Una vida con su esposa. Una vida para vacaciones. No se puede. Es difícil. Todo cuesta. Todos los que tienen esa vida. Es porque pagaron un precio antes de tener esa vida. Que ya miras ahora. Entonces. Gracias por mirarnos. Espero que este video les ayude. Si tienen preguntas, comentarios. Dejen en la parte de abajo. Suscríbanse a nuestros canales. ZVixer for Repair. Y Organista Tech. Gracias. Gracias por mirarnos. Si quieren saber más quienes somos. Somos una compañía. Que regla teléfonos. Pueden mirarnos en la parte de abajo. Más videos. Sobre lo que hacemos. A qué nos dedicamos. Gracias por estar con nosotros. Y nos miramos. Ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!